¿Qué pasa con el Ministerio Público? 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 La precisión, esa era la precisión y por favor le pediría por su intermedio que el tiempo previsto como para que el doctor pueda tomar el caso y pueda conocer de los actuados hasta la fecha. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? 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 Bueno, señora magistrada, buenos días. Buenos días a los demás miembros del colegiado, abogados presentes, todos. Efectivamente, en relación al señor Serna Baez, el Ministerio Público observa que el colaborador que va a deponer ahora no ha sido ofrecido para dicho acusado. Entonces, no habría problemas respecto de él. Pero respecto al cristólogo Saavedra, tampoco ha sido ofrecido. Sin embargo, la cantidad de información que va a brindar sí tiene relación con el señor acusado Ángel Álvarez Aguilar. Básicamente, hay un hecho específico de lavado de activos respecto a Ángel Álvarez Aguilar y de asociación también. ¿Alguno de los cuatro escritos presentados por el Ministerio Público, señor fiscal? ¿Alguno de los cuatro escritos que, luego de este paréntesis, de análisis de esta situación, se va a abordar? ¿Alguno de estos escritos está relacionado con este tema que estamos, en este momento, apreciando, observando? Este, ninguno. No tiene nada que ver con ello. Ya. A ver, un momento. A ver, un momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Precisiones si es que es un tema personal? Por lo menos alguna información, porque no es solamente usted quien está participando en este juicio, hay varios defensores públicos, ¿no? Entonces… La doctora se retiró de la defensa pública, doctora. Se dejó de elaborar para la defensa pública. ¿Y eso cuándo ha acontecido, doctor? La verdad, doctora, desconozco. Ayer recién me han mordificado en las horas de la tarde para asumir la defensa de las tres personas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 fiscal. Cuatro escritos. ¿Es posible verlos al final de la sesión o lo vemos ahora? ¿Tiene relación con el colaborador eficaz? ¿Es un tema concreto? Escuchamos. No, tiene que ver con el tema de los testigos y, bueno, habíamos creído conveniente verlo al final de la sesión, ¿no? Cuando se ve todo el tema de los testigos. Ya, entonces vamos a empezar con la declaración del colaborador eficaz. Llegado el momento en que ya aparentemente es una situación clara, que va a haber una suspensión de la declaración, abordaremos el tema de los escritos. Bien. Iniciaremos entonces a continuación la declaración del colaborador eficaz 11-2014. Nos confirma si el fiscal en relación al colaborador eficaz. Sí, este sí. Los temas de coordinación de distorsión de voz y que esté preparado. Sí, en relación a la visualización de sus documentos, estamos listos para iniciar eso, ¿no? Ya. Muy bien, entonces conforme al procedimiento que ha estado utilizando el juzgado colegiado en relación a los colaboradores eficaces y testigos en reserva, estamos ya habilitados los jueces. A ver, un segundo. Gracias. 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 Estamos presentando documentos en este momento, pero nos falta el ingreso de uno de los colegios del colegio. Por favor, esperemos. Gracias. 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 Ok, señora magistrada. Sí, estamos en un acto fiscal, ¿no? Sí, bajo, por favor. Ya vimos la fecha. La fiscalía correspondiente. Ya, estamos viendo algo por dentro de la entidad. La acta fiscal. Hay un cambio de código, ¿no? Sí, fiscal. Así es, señora magistrada. Hay un cambio de código. Sigue bajando el documento. Bien, seguimos viendo el acta de cambio del código. Sigue bajando el documento. Un segundo. Antes de ver la sentencia de colaboración, que la estamos apreciando en la parte inicial donde vemos el código, ¿nos explica el tema del código, doctor? ¿Es viable o es una información también reservada? No, el código es este... Tiene conocimiento de todas las partes, ¿no? Es la identificación del colaborador. Fue modificado primero a 11-2014 y luego a 4-2016, ¿no? Entonces, puede pasar nuevamente la del 11, por favor, porque hemos visto, no nos hemos recatado de ese cambio al inicio. Retroceda, por favor, la primera acta que presentó. Las modificaciones obedecen a cambios desde aquellos momentos, ¿no? Doctor, solamente el primer acta, pónganlo por favor nuevamente, porque hemos visto el cambio, el número 4 y la sentencia con 4, pero queremos ver la inicial que era 11-2014, que es el número que tenemos registrado. Ya, esa primera acta, baje nuevamente, por favor. Ya, ahí no más. Ya, 11-2014. Ya, baje ahora sí. Estamos viendo la sentencia de colaboración eficaz, la fecha, el órgano jurisdiccional. Muy bien, vayamos al fallo. Bien. Bien, vayamos al fallo. Sí, bájame. Termine de bajar, doctor. No la parte del fallo. Ya. Muy bien. A ver, el señor fiscal nos explica, por favor, entonces, por qué se ha asimilado en la lista de los medios probatorios admitidos y que también están en la autocitación a juicio, colaborador eficaz 11-2014, cuando la sentencia que estamos apreciando es 4-2016. ¿Nos aclara eso, por favor? Tiene que ver, como le digo, en su momento, tenía ese código, ¿no? Entonces, al parecer, durante la etapa intermedia se ha discutido de esa manera, ¿no? Escuchen. Y, o sea, es por un tema de temporalidad. Al momento de la presentación de la acusación, aún mantenía ese código, el antiguo, ¿no? Por eso se presentó la acusación, el requerimiento de esa manera, y en el transcurso de ya del... Porque la etapa intermedia duró de manera significativa, ¿no? La etapa del sobreseguimiento previo, y ya en ese transcurso hubo el cambio del código, ¿no? Por eso es que se mantuvo en la acusación ofrecida de esa manera, ¿no? Con el código 11-2014. ¿Llamos, doctor? Esperarnos, doctor. Gracias. 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 Es por eso que se mantuvo usando en el requerimiento el 11-2014, la anterior. Y sus declaraciones también están así. Perdón, ¿puede repetir esto en último? Gracias. La persona es la misma, eso está claro. Al inicio la clave era 11.2014. La modificación, por un tema que es del año 2016, se mantuvo reservada la modificación de la clave, porque no tendría sentido modificar la clave e indicar que es la misma persona. Y es de esa manera que se presentó el requerimiento acusatorio, 11.2014. Hace un momento dije que la clave había sido cambiada posterior al requerimiento, no es así, sino la clave fue cambiada antes del requerimiento, pero estuvo de manera reservada. ¿Y cómo se ofreció el testimonio? ¿Con qué nombre? Una acusación. Señora juez, ahora acá revisando la documentación, en el auto de juiciamiento, en la página 131, se hace esa precisión con pie de página. Actualmente este colaborador tiene la clave 4.2016, ¿no? ¿En dónde nos dice? ¿En el auto de juiciamiento? Sí, se lo sabe. Página 131. ¿En el auto de juiciamiento, doctor? Sí, página 131. Página del auto de juiciamiento, ¿no? 131. Sí, un momento. Un momento. Doctor, en todo caso, si tiene la posibilidad, si tiene escaneada esa parte, ¿podría compartir pantalla? En el auto de juiciamiento, si tiene escaneada esa parte, ¿no? No, no, pero ya está en el escane, ¿no? No, ya, ya está en el escane. Ya está en el escane. Bueno, audio. Ya está en el escane. Perfecto. Y ya está en el escane. ¡Ja, ya está! ¿Ahora tú? Sí, señora magistrada, ya lo estoy compartiendo en estos momentos. Y le voy a explicar, aquí se encuentra ofrecido en el número 9, el colaborador, dice 11-2014, pie de página 20, ¿no? Admitido. Entonces, cuando bajamos al pie de página, dice actualmente colaborador eficaz 4-2016. El autoespecimiento, ¿no? Después de toque intermedio. Así es. Señora magistrada, ¿me permite, por favor? Sí, doctora. El documento admitido o la declaración admitida es la declaración del 12-2014. El pie de página ni siquiera indica que el cambio ha sido del 11-2014 al 4-2016. Y usted sabe que todo versa en el juicio los documentos o las declaraciones admitidas en la etapa E contra la acusación. Este cambio, mucho más, si está con una sentencia con esa clave, ha sido admitida. Señor Fical, finalmente, hay otro colaborador 11-2014 en la lista. No vemos, pero igual, ¿existe un colaborador eficaz? Nunca existió, nunca existió, señora magistrada, un colaborador 11-2014. Solamente la única persona es la que va a exponer ahora, ¿no? Y la magistrada, este, entregada de la etapa intermedia, tenía conocimiento pleno de eso. Y precisamente por eso se hace esa aclaración en pie de página que dice actualmente, ¿no? Lo cual, evidentemente, se está tratando de un cambio clave, ¿no? Actualmente colaboró 4-2016. Un momento. Gracias. 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 Señor fiscal, una situación adicional. ¿Hospital? La declaración previa o las declaraciones previas del testigo que está convocado para hoy es de conocimiento entendemos de las partes, ¿no es así? Sí, señor magistrado. ¿Con qué título está? El título dice colaborado 11-2014 y también en la fecha que hizo el cambio 4-2016. O sea, hay dos declaraciones previas, una con 11 y otra con 4-2016. Claro, o sea, son varias declaraciones. Por favor, siempre en buena. ¿Ya? Por eso, necesitamos que nos diga cuántas, más o menos, hay con 11-2014 y cuántas con 4-2006. Es importante para nosotros para poder definir. Sí, si me permite, voy a, este, contabilizarlos. Los documentos. Porque de acuerdo con la audiencia está muy bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bien. Finalmente. Ya para resolver. Señor fiscal. Señor fiscal. Señor fiscal. ¿Nos escucha? Sí. La escucha, señora juez. Ya. Puede retirar de la conexión reservada de los jueces a la que ingresó el Ministerio Público y también tenemos a una persona conectada, retirar los documentos. Antes de resolver, apreciamos al colaborador eficaz que se ha presentado para esta fecha, que al parecer se encuentra no en una sede judicial. ¿Nos confirma? No se encuentra en sede judicial. Sí, porque vemos la parte posterior como un inmueble, ¿no? Una sala al parecer. Sobre este tema, doctor, denos información. Sobre este punto, la decisión de la persona era no exponerse por el tema médico, no se encuentra vacunado, ¿no? Entonces, el Ministerio Público hizo la gestión, sin embargo, es decisión personal, ¿no? De no exponerse a algún tipo de viajes porque no se encuentra en Lima. Ya, y no hay posibilidad que se presente a una sede judicial en cualquier lugar del país, con los implementos debidos, el tapabocas, o tal vez el tema de que no lo dejen ingresar. Bueno, esta situación también tenemos que verla porque le estamos dando una uniformidad de trato a todos los colaboradores eficaces y testigos en reserva para garantizar que se encuentre en una sede judicial. ¿Han agotado todas las coordinaciones respectivas para este tema? Sobre ese punto, más que todo primó la decisión de él, ¿no? Y el tema de no encontrarse vacunado, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Es particular, ¿no? Porque en realidad no dependemos de la decisión de las personas. Las personas deben acatar los mandatos judiciales y hay un precedente en este caso en el que se ha dispuesto que toda declaración de colaborador o testigo en reserva sea en sede judicial. Más aún por los temas de los distorsionadores de voz, que no es tan viable realizarse si no es en una sede donde se tengan los implementos. Pero al margen de ello, sobre todo por la garantía, ¿no? A las partes, sobre todo las defensas que se les ha asimilado, se encuentre en un lugar neutro, ¿no? Sin otra posibilidad de acaso alguna incidencia en la declaración, ¿no? Pero también tenemos el tema de salud pública, ¿no? Ahora, eh... El problema sería ese, ¿no? El problema sería eso, ¿no? Si agotáramos las gestiones, viniera Lima, el tema sería el tema del carnet de vacunación, ¿no? Porque... No fuera en Lima, no fuera en Lima. En cualquier sede judicial del país, en todos los lugares, existe un módulo básico, con mayor razón las cortes, los juzgados. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a resolver entonces. La autora Arteaga, con esto terminamos, doctora, porque ya tenemos listo a una decisión. Sí, señora magistrada, dado que usted sabe que es un medio probatorio, que es en contra de toda la supuesta asociación lavado y activo que acá. Por un lado, ya hemos dado nuestra oposición a esto, ya que no hay congruencia con lo que se emitió la sentencia con el código 04-2016, que no teníamos conocimiento, y que ninguna de las declaraciones existe con esa clave. Y segundo, respecto a la declaración que no se encuentra en seda judicial, ya hemos agotado, como usted bien dice, ese tema. No solamente por un tema de salud, sino por un tema de garantizar a las partes de que esta persona que va a declarar no se encuentre con nadie, que declare espontáneamente en el caso de que se diera su declaración. Pero nosotros, particularmente en la defensa, solicito su magistratura después de que, así como todos los colaboradores, si en el caso declarara, sea en sede judicial, para garantizar nuestro derecho. Eso es todo. Señora magistrada, solo para precisar o dar algún alcance, el señor, bueno, en los motivos de su no vacunación obedece a un tema reactivo desde su cuerpo, no es una decisión por un tema ideológico, que es un tema de salud, que él tiene reacciones a los AINES, ¿no? Y a los otras medicinas, ¿no? A los AINES. ¿AINES? AINES, al paracetamol, al ibuprofeno, paracetamol. ¿Y eso está presentado, señor Fincal? Él siempre tiene, esos documentos sobran en su cuaderno de colaboración, es más, lo ha presentado durante el año 2020-2021 en el cumplimiento de sus reglas, ¿no? Siempre el tema médico, que él adolece. Ahora, respecto al lugar donde podría declarar que no sea Lima, no habría ningún problema, pero sin embargo, se deja constancia que no existe distorsionador de voz en la ciudad de Chimbote también, ¿no? Ya hubo un incidente con el colaborador 7-2015, ¿no? Pero no habría problemas si es que para garantizar este tema que los abogados están indicando, en relación a la presencia en sede judicial, Ministerio Público, a efectos de no, pues, este, o de dejar de manera patente la transparencia de esta diligencia, o sería cualquier decisión que su juzgado indique, ¿no? Bien, bien, vamos a resolver. El señor Ángel Álvarez, ¿levantó la mano? Señor Álvarez. Doctora, sí, doctora, de acuerdo a todos los colores eficaces que están, quiero que el trato sea igual, este, doctora, porque, como dijo el señor fiscal, este señor tiene abundante información contra mi persona, y yo no estaría de acuerdo también que el señor esté en su casa, debe estar en una sede, para que dé también claridad y transparencia a este tema, doctora. Y ya, bien, bien, gracias. Señora magistrada, otro punto para que haya mayor clarificación en sus decisiones, sobre el tema de cambio de clave en la audiencia en etapa intermedia, o sea, eso se aclaró a audiencia del 16 de octubre del 2019, ¿no? Solamente en el minuto 33.20 del audio, ahí se trató este tema de cambio de clave, ¿no? En la etapa intermedia, solo para que tenga mayor información. Especialista de audiencia. Especialista de audiencia. Sí, doctora. El señor psílogo Saavedra está en la lista de... ¿Presente es esta mañana? El señor psílogo Saavedra sí está presente. Sí, estoy en la lista de audiencia. Ya, muy bien. Un segundo. Bien, vamos a resolver. Baja la mano, señor Ángel Álvarez, para no entender que está pidiendo nuevamente la mano. Le uso la palabra. Baja la mano del sistema Google. Bien, vamos a resolver entonces una situación bastante particular y peculiar. Ya tenemos una decisión unánime de los señores jueces. Resolución número 39. Lima, 29 de marzo de 2022. Oídos, oídos, oída la circunstancia presentada en la sesión de la fecha respecto a la convocatoria a declaración del testigo colaborador eficaz 11-2014. Y apreciándose las circunstancias incorporadas a la audiencia a través de información en cuanto a la denominación del colaborador eficaz, así como oposiciones o planteamientos que solicitan. Y también se aclare la situación de qué testigo exactamente es el que debe declarar, habiendo escuchado al Ministerio Público dando información aclaratoria basada en el autoencuizamiento, a defensas técnicas como la defensa técnica del señor César Álvarez y otros, solicitando estos aspectos de claridad en relación a la identificación, así como otros aspectos que nos parecen importantes contener en la presente resolución. Por lo que debemos emitir la misma. Y considerando, primero, para la actuación de medios probatorios, el juzgado de, encargado del juzgamiento, tiene una pauta clara, cuál es la actuación de aquellos medios probatorios debidamente identificados e individualizados en el auto de juzgamiento. Esta pauta es fundamental para la actuación de los medios probatorios, en tanto que, en una proyección a futuro del proceso penal, ello implica un ámbito de saneamiento, ¿no?, de lo que va actuándose a nivel de la etapa del juicio oral, en este caso de la actividad probatoria. Sobre este punto, se nos ha presentado, el día de la fecha, una situación particular. Cuál es la presentación de una persona, quien los jueces del colegio, a través de la conexión reservada, estamos, hemos visto y seguimos apreciando, a quien el Ministerio Público nos presenta como el colaborador eficaz 11-2014, quien es el medio probatorio admitido como tal en el auto de juzgamiento. Y que, sin embargo, durante la visualización de los documentos de acreditación, de identificación, asignación de código y sentencia, identifica el colegiado como el colaborador eficaz 4-2016. Al respecto, hay una situación que probablemente pueda indicarse que es un tema de forma, de formalidad. Finalmente, nadie cuestiona que la persona que va a declarar o que está convocada para declarar es el indicado colaborador eficaz y que acá hay un tema de mejor definición del código asignado, en tanto que no sería 11-2014, sino 4-2016. Esta situación para la adjudicatura amerita ser saneada, con proyección a futuro en el sentido de que si el colegiado actuara el día de la fecha, la declaración del colaborador 11-2014, quien en sí es el colaborador 6-4-2016, podría acarrear a futuro, al margen del contenido a favor de la acusación o a favor de alguno de los acusados, podría acarrear una nulidad. En ese sentido, el colegiado debe recurrir al artículo 155.4 del Código Procesal Penal, que permite al juez penal, en este caso el juez de juzgamiento, reexaminar los medios paratorios admitidos. En este caso, es un reexamen entendido no por un tema de fondo, sino por un tema de forma. Esto es corregir y entender que el colaborador eficaz convocado para este juicio no es el 11-2014, sino el 4-2016. Y esto básicamente, teniendo en cuenta que la existencia de por sí de un colaborador eficaz se define a través de su sentencia. Antes no tiene esa denominación de colaborador eficaz. Por tanto, lo consignado en el autoenjuiciamiento como medio paratorio colaborador eficaz 11-2014, como también lo referido al señor fiscal, no existe, procesalmente hablando. Sino que se trata del colaborador eficaz 4-2016, conforme a si el colegiado ha verificado la resolución correspondiente. Esta es la sentencia que otorga el beneficio y, por tanto, le da el estatus de colaborador eficaz. Por lo que, conforme a este numeral del Código Procesal Penal, en la parte resolutiva de la presente resolución, debe determinarse que el colaborador eficaz señalado con el número 11-2014, admitido en el autoenjuiciamiento y así consignado en el autoenjuiciamiento a juicio, debe corresponder a la denominación colaborador eficaz 4-2016. Segundo, a la par de esta situación de saneamiento, de este aspecto fundamental, tiene también su efecto a través del historial previo de la declaración del colaborador eficaz 4-2016. Y es que el juzgado debe también determinar que todas aquellas declaraciones previas vinculadas al colaborador eficaz 11-2014, cual no debería tener esa denominación, pero así tratadas en etapas previas, deben entenderse por todas las partes procesales en este juicio como las declaraciones previas del colaborador eficaz 4-2016. Así, de manera expresa, convalidado por todas las partes y a través de esta resolución para efectos futuros de declaración o uso de declaración previa durante la declaración del citado colaborador eficaz 4-2016. Tercero, lo señalado en los fundamentos precedentes, importa que el día de la fecha no pueda llevarse a cabo la declaración del colaborador eficaz 4-2016, no tanto por la situación del reexamen a través de la corrección de la identificación correspondiente y que tiene influencia en las declaraciones previas, sino también por la situación presentada al inicio de la audiencia de juicio, cuál es el cambio de una defensa técnica pública respecto de tres procesados, Serna Baez, Crisólogo Saavedra y el señor Ángel Álvarez Aguilar, de quienes se ha tomado conocimiento en la fecha que la doctora Carrión, que ejercía la defensa técnica de los mismos, ya no está vinculada a la defensa pública, lo cual tiene un mayor sustento con lo señalado por uno de los integrantes del colegiado que han apreciado a la doctora Carrión en la defensa pública en una sesión del viernes pasado. Esto es una situación sobreviniente, probablemente de reciente conocimiento, como ha referido el defensor público que la están reemplazando, y por tanto la situación del reexamen, de la denominación y también de la esencia del colaborador eficaz que va a declarar, permite esta situación, reprogramar la declaración del citado para otra fecha, dando pie precisamente a que los acusados en mención, sobre todo el acusado Ángel Álvarez Aguilar, de quien el señor fiscal ha referido, se basará en muchos extremos, la declaración del colaborador eficaz 4 de 2016, se requiere pues una debida preparación, conocimiento, tanto más si el acusado Ángel Álvarez Aguilar ha referido que no ha tenido comunicación con el abogado reemplazado. A respecto debe señalarse, incluso ante esta situación sobreviniente, última, excepcional, dejar la posibilidad, si acaso los acusados, Cernaváez, Crisólogo Savera y Ángel Álvarez Aguilar, considerar incluso la posibilidad de presentar una defensa técnica particular, porque es su derecho, ¿no? O permanecer con la defensa pública sin nada, con la condición de que para la subsiguiente sesión, que es el 7 de abril, con la declaración de otro testigo en reserva, la defensa que se presentara, sea pública o particular, tiene, y repetimos, tiene que estar debidamente preparada para participar en los actos probatorios del 7 de abril próximo. El colegiado no aceptará un pedido de reprogramación porque el día anterior, la noche anterior, los días anteriores, recién asumió la defensa técnica. No hay justificación. Si hay esa posibilidad, por favor, en todo caso, mantener la situación de asignación de defensa técnica pública así definida en el capítulo 3. O en todo caso, considerar lo que corresponda para las subsiguientes sesiones. Muy bien. Cuarto y último, en relación al tema de la conexión en una sede judicial por parte del colaborador eficaz, se exhorta al Ministerio Público a agotar todas las posibilidades para dar el mismo tratamiento a todos los testigos que tienen dicha condición que ya han declarado... Exhortar al Ministerio Público a que agote los medios para que pueda el colaborador eficaz declarar desde una sede judicial cualquiera en el país, en este caso donde se encuentre, que también pueda facilitar los temas de distorsión de voz. Y esta exhortación tiene también una situación mayor, cual es que debemos siempre ponderar. Señor fiscal, atención. Debemos ponderar. Si acaso el tema de salud, obviamente siempre va a ser lo más relevante, la vida, la salud de las personas, debe priorizarse, señor fiscal, en la declaración del colaborador 4-2016, al momento de su presentación en la sesión correspondiente, deberá sustentarse y presentarse los documentos que acreditan que en efecto hay una situación previa médica de la persona que va a declarar que le impiden exponerse, para poder el juzgado así considerar. Y también considerar el tema de la insistencia de la declaración en una sede judicial. Siempre ponderán, no vamos a dejar de lado el tema de salud de las personas, no queremos tampoco exponerlas por los temas que se nos ha expuesto. Muy bien. Y quinto y último considerando, debe procederse, debe procederse a dejar sin efecto los actos procesales iniciales de identificación al colaborador eficaz efectuado por el colegiado en la sesión de esta mañana, en tanto que los mismos deberán realizarse nuevamente cuando se reciba en efecto la declaración del colaborador eficaz 4-2016. Debe anotarse adicionalmente que la situación planteada del examen en cuanto a este medio probatorio no es solamente un tema de forma. ¿Por qué? Básicamente porque el tratamiento de los colaboradores eficaces es un tema sumamente reservado y solo de conocimiento en este caso del Ministerio Público. Por tanto, para la perspectiva formal podría señalarse en efecto solo un cambio de nombre. Pero no, es un tema de fondo porque estamos ante un colaborador eficaz diferente al admitido, aun cuando hay un pie de página. Por tanto, esta resolución lo que va a permitir es aclarar que el colaborador eficaz que debe declarar este juicio es el 4-2016, dejándose de lado cualquier otro código asignado al colaborador eficaz sujeto a convocatoria. En consecuencia, el tercer juzgado penal colegiado nacional resuelve primero reexaminar el medio probatorio admitido en el auto de juiciamiento cuál es la declaración del colaborador eficaz 11-2014 y tenérsele a partir de la emisión de esta resolución como el colaborador eficaz número 4-2016. Para efectos de su declaración en juicio y para efectos del uso de declaraciones previas se tendrá en cuenta que el colaborador eficaz 4-2016 está vinculado a declaraciones previas como, entre comillas, colaborador eficaz 11-2014. Ello a efectos del uso de declaraciones previas que correspondan por las partes. Segundo, dejar sin efecto los actos iniciales realizados en la fecha en cuanto al inicio de declaración del colaborador eficaz convocado para este juicio y que ha sido materia de reexamen en cuanto a su denominación. Debiendo realizarse nuevamente los mismos en la ocasión que corresponde recibirse su declaración que se determina para este juicio para el día 8 de abril de 2022 siendo que en relación a los testimonios referidos o convocados para dicha fecha tendrán que ser materia de reprogramación a su vez. Y tercero, exhortar al Ministerio Público a efectos de que agote todos los mecanismos posibles siempre ponderando el tema de salud médica o salud del colaborador eficaz 4.016 así como los temas también de tratamiento equiparable a todos los colaboradores eficaces y testigos en reserva que han declarado en este juicio de ubicarse en una sede judicial que tengan los mecanismos como el distorsionador de voz que también contribuye al tema de la reserva de identidad del testigo declarado. En todo caso en caso de mantenerse la situación de que no declaren una sede judicial deberá acreditarse con documentación sustentatoria la justificación o necesidad apremiante de valorarse dicha situación. Tóme esa razón a sacerra. Señor fiscal. Conforme, señora jueza. Defensa técnica el doctor Caeo Alpá. Conforme, doctora. Ya, usted defensa técnica el señor Ángel Álvarez Aguilar, el señor Crisolo, el señor Cerno Avaez. Y la doctora Roxana Jessica Teaga, que también ha participado en el debate. Conunciamiento. Sí, señora magistrada. Respecto a la garantía de la sede judicial, ya le exhortó al señor fiscal, pero si no declararían una sede, no estaríamos garantizando nuestro derecho. Mucho más si estamos en la virtualidad, ¿no? Entonces, te diría yo que tome las medidas previsivas en el centro público. Sí, doctora. La exhortación está hecha, pero pongámonos en una situación que prioricemos ello frente a la salud. Tiene que ser un tema debidamente justificado. Si no está justificado, tendría que ser el tema de seda judicial y eso lo valorará el fiscal. Pero tampoco podemos exponer. Supongamos que hay una situación médica agravante, la responsabilidad es nuestra. Entonces, tenemos que ponderar. Esperemos que en todo caso señor fiscal agote lo que corresponda para recurrir a una sede judicial. Y en el peor de los casos, doctora Arteaga, y a todas las partes, la mayor garantía es que nosotros estemos viendo el testigo y lo apreciamos. A veces abren los brazos, a veces se bostezan. Nosotros estamos apreciando y corregimos y la inmediación la tenemos garantizada a través de nosotros con este mecanismo. En el peor de los casos, o en todo caso, al considerar un tema de salud. Pero lo vamos a ver en su oportunidad. Muy bien. Entonces, el colaborador eficaz 4-2016 que lo vemos conectado en la sesión reservada puede ya desconectarse de donde se encuentre conectado y igual el siguiente especialista de audiencia retirarlo de la plataforma general de la sesión de audiencia. Orinará con el señor fiscal respecto a su declaración el 8 de abril próximo. 9 de la mañana en punto empezamos. Gracias, colaborador eficaz 4-2016 a partir de la fecha. Bien. en particular lo que ha acontecido el día de hoy. Ahora ya aprendemos algo diferente, ¿no? Pero vamos avanzando. Muy bien, a continuación y antes de ir terminando porque no hay otro testigo convocado para la fecha, verificamos el tema de los escritos, señor fiscal. Hay 4 escritos presentados. doctora Ewa lo va a dar cuenta, señor fiscal. Ya, adelante. Doctora, por favor, previamente he estado levantando la mano. Disculpe, doctora Rosalinda de Alersundi, no la hemos visto, la escuchamos. Doctora, previamente a pasar a otra cosa, con referente al colaborador eficaz, si en el peor de los casos sería en otra dependencia que no sea el Poder Judicial, si es en el peor de los casos, yo sugeriría que tendría que estar presente un personal del Poder Judicial para darle esa neutralidad a esa declaración del colaborador eficaz, ¿no? Esa sería mi sugerencia con respecto a la declaración del colaborador eficaz, si no es en la instancia judicial, ¿no? Lo verificaremos, doctora, pero insistimos, no es tanto el lugar donde se encuentre, sino cómo se le vea. Claro, si está en la audiencia general, todos lo vemos y nadie cuestiona, ¿no? Porque lo estamos viendo, cómo mueve el rostro, cómo contesta, hacia dónde mira y cuando mira hacia otro lado, alguien está mirando a otro lado y lo estamos controlando, ¿no? Lo mismo acontece, pero ya solamente con los jueces, que estamos directamente observando a la persona y eso nos permite incluso a través de la inmediación, si algún tema fuera particular, incluso poder señalarlo en la sentencia, ¿no? Porque tenemos que dar, acreditar o no acreditar todos los testimonios. Por ese lado, no tener mayor temor, pero vamos a considerarlo doctora en la conversación con los señores jueces. Todavía está la sesión de abril, hay varios días. Muy bien. Doctor Chávez Lula. Buenos días, maldito, magistrada, buenos días, señores jueces. solamente para aclarar un punto que sí no me quedó muy claro al momento del debate y también de emitir la resolución respecto al colaborador, porque conforme al autoenjuiciamiento, quería que me aclare en todo caso el Ministerio Público también, porque el 4 de febrero del 2020 en que se emite el autoenjuiciamiento, la persona había sido declarada ya colaborador o ya todavía estaba en cuestión de postulación al colaborador, que son dos cosas muy diferentes, conforme usted también lo escuché, indicando de que ya no sería la que se habría admitido como colaborador. Entonces, ese punto es necesario también aclarar, ¿no? Porque, bueno, la información la manejan propiamente el juzgado y el Ministerio Público, pero de todas maneras esa sugerencia de mi parte para poder determinar y no incurrir en algún tipo de postulación de medio probatorio y admisión de un medio probatorio que no era colaborador al momento de ser admitido, pues, lógicamente, corresponde al juzgado tener en cuenta al momento de acuercer la prueba. Eso es por mi parte. Muchas gracias, señor Mocitrao. Sí, doctor Chávez Luna, sobre este tema lo hemos apreciado al momento de ver la documentación de la sentencia. No quisimos preguntar en la audiencia general por qué eso puede llevar a un tema contra la reserva, ¿no? ¿En qué momento temporal, antes, el momento, después? Por eso no le hemos sometido a un tema de recaudación de información ni tampoco de barra, ¿no? Pero lo que sí y lo que se conoce siempre en cuanto a los tratamientos, en efecto, las personas aspiran a ser colaboradores eficaces y se les toma su declaración con un código. Normalmente viene el código que finalmente se recoge en la sentencia. Por ejemplo, si es el código 1-2015, declara como, se le asigna el código 1-2015 y declara como la persona con el código 1-2015. Luego, cuando pasa el procedimiento de colaboración eficaz, en la sentencia se le otorga el beneficio al colaborador eficaz, a partir de allí tiene esa condición 1-2015. Es lo que hemos visto en todos los casos que han declarado con sus códigos, pasa ese camino, ese íter y se reconoce la sentencia. En este caso ha habido ese problema, ¿no? Que ha habido todo un cambio en efecto, pero en la sentencia aparece recogido un número que ya con el estatus de colaborador eficaz no es el que está admitido. Pero no creemos que haya un tema de mayor problemática porque la asignación del código viene continua hasta la sentencia y si hay un cambio en el camino la sentencia recoge normalmente el código cambiado que es lo que ha pasado en este caso, ¿no? O sea, no nos parece que hay un tema de mayor problema de claridad, doctor Chávez. Gracias. Muy bien. Ahora sí, señor fiscal, adelante con los cuatro escritos que ha presentado ¿de qué se tratan? Por favor. Director de Marte, Simón Colegiado, muy buenos días y con otro voz como la palabra por favor, ya presente. Muy buenos días también con todos. Simplemente voy a empezar con los dos últimos que son relacionados al testigo Victorino Legario Valencia Campos. Simplemente estamos ajuntando documentación emitida por el hospital número 3 de chimbote de salud así como del Instituto de Medicina Legal del Distrito Fiscal del Santa donde ambos coinciden en que el señor pues adolece actualmente de una enfermedad degenerativa esclerosis para lo cual no hay cura y por lo que la persona pues tiene inmovilidad facial e incapacidad para hablar. Lo estamos ajuntando porque como se nos había pedido también que en un momento hiciésemos un pronunciamiento de la situación de testigos que aún no ha declarado para ir ya juntando documentación pues para que posteriormente si bien nos vamos a deshidrir de su declaración personal pero no así pues de que se pueda valorar su testimonio el cual logra en declaraciones y cuando llegue el momento de la acusión a prueba documental alegaremos de forma oportuna. Ese era el sentido de estos dos últimos documentos. El otro documento que presentó bueno estamos viendo unas copias certificadas de las resoluciones donde se aprueban las este los acuerdos de conclusión anticipada que se emitieron en el mes del año pasado. Estamos viendo que se nos permitan las resoluciones pero en copias certificadas. Ahora se habla de un cuarto documento pero me van a disculpar señor de miembro colegio pero no tenemos conocimiento de un cuarto documento porque hemos presentado solamente tres. salvo que el cuarto documento está referido al escrito del señor Navarro en el cual también indicábamos pues que no podía declarar y pedía pues que se le postara su entidad aunque ya los jueces ya han dispuesto que declare para él creo que era el 8 de abril habían dispuesto su reprogramación de su entidad que ya se nos ha notificado y que ella también se le ha informado y que nos ha dicho que ya tiene conocimiento o sea que para el 8 de abril salvo que se tenga que reprogramar por la situación del día de hoy el señor ya está ya tiene pleno conocimiento de eso ese es el sentido de los cuatro escritos señor de del miembro entonces los escritos mencionados 30.644 31.081 31.262 y 31.273 se tenga presente en relación a lo informado del testigo victoriano Levario Valencia Campos respecto a su situación médica y de salud que le impedirían declarar en juicio y también en relación a se tenga presente lo informado del estado médico que tuvo el testigo Luis Gabriel Lavada Ruiz cuando fue convocado para la sesión del 17 de marzo pasado en relación a las copias certificadas de la sentencia de conformidad doctor ¿no? de las dos y tres sí solo de las tres u otra pieza más también de las que sí porque todas se dieron en una sola fecha de esas tres de esas tres nada más que se dieron en esa fecha Muy bien tienen un objetivo ¿no doctor? Sí doctora es bueno un objetivo que para presentarlo a bueno al tema de la bueno disculpe que hable un tema pero es el tema de ¿cuánto de estos temas doctor administrativos puede directamente presentarse al colegiado? pero administrativo ¿para qué no ingrese? Sí porque ingrese dentro del proceso ¿no? Lo quisimos hacer también a ver si nos pueden orientar pero nos dijeron no que se ingrese vía por el expediente porque hemos también tratado de añadirlo de forma directa por meses de parte pero bueno en todo caso lo tenemos en cuenta señora Directa Debates No sé si doctora no hay ningún problema se expiden las copias solicitadas solicitadas por el representante del Ministerio Público en el escrito del 28 de marzo último o en el escrito que corresponde bien vamos a continuación entonces a pedir pronunciamiento señor fiscal para hoy estaba la definición de toda la lista pendiente de testigos señor fiscal ¿no? y al final regularizamos el tema de los testigos que estaban convocados para el 8 de abril que van a tener que ser reclamados a su vez por lo acontecido el día de la fecha con el colaborador PICAS 4.016 ¿no? bien señor fiscal a ver nosotros le vamos a preguntar para ir en un orden a ver el testigo el reserva 3.014 está para el 7 de abril ¿no? sí ya está el colaborador de hoy ya no se llamamos 2014 sino 4.016 está para el 8 de abril también a la misma hora en la mañana al final vemos respecto al testigo de la actora civil y el señor lavador muy bien en la lista aparece el colaborador PICAS 10.017 doctor sí sobre él un momentito por favor en relación a la situación del colaborador 10.017 está pendiente de definir una situación en estos días un momentito la fecha y si pedíamos que en este caso se nos permita esa ampliación para que el día 7 ya definirlo de él porque el 4 de abril ¿qué ha pasado con este colaborador? sobre un pronunciamiento jurisdiccional sobre su situación bueno la regla era para hoy y todo la semana pasada se nos postergó hasta el 4 de abril y ya no pudimos ocurrir con ese Samuel Martín Vasconcelos Boyo otro testigo que señaló que estaba en un tratamiento psicológico psiquiátrico sí de él también nos desistimos de por el momento que declare personalmente la prueba personal no desistimos pero ya en su momento va a dejar también constancia que alegaremos ya situaciones médicas que actualmente adolece el señor Germán Alberto González Cubillos el número 26 de la lista de la autorización también no desistimos por el momento de su declaración personal dado que el señor se encuentra en Colombia hasta ahora no se lo posible ubicar muy bien Abel Jesús Bedoya Zúñiga en la misma situación señora miembro colegiado hasta ahora se han hecho innumerables diligencias para ubicarlo no desistimos por el momento de su declaración personal y ya alegaremos en su momento doctor se congeló un poquito la imagen pero sí el doctor Callahualpa doctor Callahualpa el testigo en mención último el número 26 Germán Alberto perdón el número 32 Abel Jesús Bedoya Zúñiga sin explicar nos confirmas también se está desistiendo de su declaración personal personal sí sí declaración personal ya doctor Callahualpa este testigo ha sido admitido a la defensa del señor Ángel Álvaro Salilá doctor ¿tienes serio que me dé tiempo para poderlo terminar y poder estudiar y poder conversar conmigo por favor señor fiscal el otro testigo que falta es Juan Carlos Gallo Segarra en la misma situación sí en la misma situación no desistimos de su declaración personal no ya ya hubo resistimiento en la sesión anterior ah sí en el caso de Carilien Jean-Pierre Mondragón Torres también no desistimos de su declaración personal Jenny Lisset López Guerrero 115 también la misma situación señor no desistimos de su declaración personal Victoriano Legario Valencia Campos el señor que han presentado la información no desistimos de su declaración personal ya le llegaremos de esta persona en la oportunidad y el último Gastón Hernán Patel del mismo modo porque esta persona vive en otro país hasta ahora no ha sido posible encontrarlo también no desistimos de su declaración personal bien entonces hay alguna oposición de las partes para admitir el desistimiento de los siguientes testigos Samuel Martín Vasconcelos Boyo Germán Alberto González Cubillos Juan Carlos Carilien Jampier Mondragón Torres Jenny López Guerrero Victoriano Valencia Campos Gastón Hernán Patelévich doctora Arteaga Sí señora magistrada referente al testigo Samuel Vasconcelos Boyo y Abel Bedoya Zúñiga en el primero de los señalados me opongo por la siguiente razón primero que Samuel Vasconcelos Boyo sería un testigo importante para acreditar no solo de la parte de la teoría del ministerio público sino por parte de la defensa en cuanto a la corroboración en este en este en este doctora vamos a esperar un momentito sanear y luego escuchamos los fundamentos primero del fiscal y luego de oposición ¿hay alguna defensa técnica que se opone por otros testigos o los mismos como lo ha hecho la doctora Arteaga? Sí doctora me opongo a la este a la participación de Bedoya Zúñiga creo que es el penúltimo que usted dictó y es necesaria su presencia puesto de que el señor ha tenido una participación bastante colaborativa ¿no? y va a ayudar en este caso pues a a desmentir ¿no? ciertas versiones que se han dado en el transcurso del proceso y ahorita lo vemos doctor no hay ninguna otra oposición ¿no? bien el tercer juzgado penal colegiado nacional tiene por desistido al ministerio público de la declaración testimonial de Germán Alberto González Cubillos Canelien Jean-Pierre Mondrador Torres Jenny Lisset López Guerrero que son los números 26 114 115 la lista de la autorización a juicio también de Victoriano Olegario Valencia Campos el número 127 y Gastón Hernán Fatelevis el número 151 sin oposición de ninguna de las los demás sujetos procesales muy bien en el tema de Abel Jesús Bedoya Zúñiga si bien el señor fiscal se ha desistido ha sido admitido también a la despensa del señor Ángel Álvarez Aguilar en todo caso en el acta que se precise especialista de audiencia en la siguiente sesión el doctor el doctor Callao Alpan nos señalará si también se desiste él mismo y si no si no porque está admitido ingresará para la para la declaración y con ello cubrimos la observación de la doctora Arteaga y del doctor Esparza sobre ese tema está pendiente todavía igual si se ha admitido una de las partes y no hay desistimiento tenemos que actuar bien respecto lo único que haría entonces respecto al señor Samuel Martín Vasconcelos Boyo señor fiscal mantiene el desistimiento respecto a esta prueba bueno sí y también bueno si me permite para tratar del señor Avaldo de la Zúñiga como la fiscalía también desea que venga el tema es que la defensa del señor Vasconcelos entonces el señor se encuentra actualmente en una situación de enfermedad este incluso también vamos a ir a un médico legista a ver eso pero y es por eso que él no puede declarar y en cuanto al señor Avaldo de la Zúñiga como hemos repetido hemos hecho innumerables innumerables acciones de búsqueda y ubicación en diferentes domicilios de la empresa de su persona de la esposa de la esposa del señor y lamentablemente no ha sido posible ubicarlo este mantenemos mantenemos esa decisión y bueno en su momento como dijimos ya alegaremos lo pertinente en la parte de prueba documental pero pueden también ajuntarse todas las acciones que se han hecho en relación a este señor también que para la fiscalía es muy importante el señor Abel Jesús Bedoya Zúñiga se le ha llamado varios números telefónicos se le ha enviado teléfonos fijos celulares se le ha buscado incluso si me permite hasta en su promoción de colegio a ver si ahí tenía algún dato que a veces dejan estas personas pero lamentablemente en todos estos números que se les ha direcciones números telefónicos que se les ha pretendido ubicar lamentablemente no ha sido posible este creo que la fiscalía en estos casos ha demostrado mucha diligencia y por eso mantenemos esa decisión bien doctor bueno la situación se hace particular y en el caso de tener justificación o sustentación ya se verá en el tema de la declaración previa tanto para el ministerio público como para las otras defensas de quienes señalan que estos testigos serían importantes bien entonces el doctor Artega usted mantiene la insistencia que el señor Vasconcelos Boyo declare sea convocada a audiencia escuchamos ahora sí lo que nos señalaba al inicio sí señor magistrada dado que tiene relación también con los hechos material en mutación en la declaración de 02-2017 en cuanto a los hechos de lavado activo y referente a los viajes que realizaron con los señores de Guaraz tiene conexión directa entonces este testigo sería importante también para la defensa puesto que también nosotros nos hemos abonado a la prueba del ministerio público para poder determinar o descartar la corroboración de los hechos alegados por los testigos de reserva siendo un testigo principal y primordial para poder hacer el descarte a la defensa técnica y en este caso el señor César Álvarez Aguilar bien entonces de toda la lista de testigos admitidos en el ministerio público solo quedarían los que están pendientes que son el 7 de abril el testigo en reserva 3 2014 y el señor Juan Romulo Ríos Paz también ha admitido la defensa de la señora Cian Barahona el 7 la próxima sesión luego teníamos el 8 de abril la declaración de Luis Gabriel Abado Ruiz conjuntamente con perdón perdón un momento sí conjuntamente con la testigo María del Carmen Castaneda Garay respecto a ellos vamos a tener que reprogramar doctora civil la testigo María del Carmen Castaneda Garay tiene contacto doctora civil con dicho testigo doctor civil sí doctora la procuradora adjunta Llorida Villegas se comunicó ya con la con la testigo ya hay que comunicarle que no va a ser posible declarar el 8 de abril por la situación acontecida hoy en relación al colaborador eficaz 4.016 ya vamos a ver el tema de la fecha a continuación señor fiscal gracias y respecto al señor Luis Lavado Ruiz usted llegó a tener contacto con él sí hasta ahora lamentablemente solo es por whatsapp le hemos preguntado y bueno y lo último que dijo que sí ya tenía conocimiento se va a conectar pero ahora que si ya se le cambió la fecha también le informaríamos no hay ningún problema nos parece señor fiscal porque el testigo es particular ¿no? ha estado malito de salud luego no ha podido ¿no? y hay dos defensas que están insistiendo defensas técnicas nos parece del señor Aguirre lo que podemos hacer es iniciar la declaración de este señor el mismo 8 de abril ¿no? iniciar con él tal vez no demoremos mucho no sé el doctor Davila nos parece que es uno de los abogados que estaba insistiendo y el doctor y otro colega más tal vez podemos iniciar con el señor Lavado que nos ha costado tanto hasta ahora que pueda este presentarse ¿no? por un tema de salud o situaciones imprevisibles y terminada esa declaración iniciaríamos la declaración del colaborador eficaz 4.016 esa es una opción la otra opción es diferir la declaración del señor Lavado Ruiz para otra fecha doctor Davila su interritorio es muy extenso respecto al señor Lavado buenos días doctora no debe terminar en 10 minutos 20 15 minutos debe ser mucho todavía es muy práctico doctora y la otra defensa ¿cuál es? disculpenos doctor Silverio doctora sí doctor Silverio es igual doctor no es muy extensa ya entonces para todas las partes mantenemos la declaración del señor Luis Gabriel Lavado Ruiz para el 8 de abril la mantenemos con él empezaremos a las 9 en punto y terminada la declaración del mismo y empezaremos con la declaración del colaborador eficaz 4.016 bien luego del 8 de abril continuamos conforme la agenda para el día 12 de abril y para el 12 de abril ya hay testigos que han sido convocados especialistas de audiencia nos puede dar ese informe sí sí señora presidenta un ratito sí para el 12 de abril está convocado lo ofrecido por la doctora Jessica Álvarez Aguilar son 6 igualmente para el 8 de abril ya se había convocado los que había mencionado por el actor civil del señor Luis Lavado Ruiz más cinco personas más que había ofrecido la doctora Fabrión Rivas acá tenemos un pequeño problema sí no nos hemos percatado para el 8 de abril varios testigos convocados 8 12 y 21 todas las que fueron generadas ya todas ya fueron generadas no es un problema acá especialista de audiencia la defensa el tema es que para el 8 de abril estaban cinco testigos de la defensa de la doctora Carreón correcto ya se pulsaron las notificaciones ¿cómo se han hecho estas la coordinación de notificación porque vemos que varias personas son de Huaraz Casma Chimbote Huaraz sí el área administrativa se está comunicando con las cortes allá respectivas de Santa Chimbote y Huaraz y a la doctora Carreón se le entregó también o se 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 le mandó las cédulas escaneadas correcto ¿no? a ver vamos vamos a verificar un momento sí señor fiscal señor fiscal a ver estamos en una situación tenemos dos opciones para solucionar el tema una es que traslademos la declaración del colaborador para otra fecha posterior a la que ya está establecida porque ya se cruzaron notificaciones para el 12 y 21 de abril a los múltiples testigos ¿no? Tendría que consultarlo un minuto con la parte administrativa doctora consulte si para el 12 de abril que son los testigos de la defensa señor César Álvarez ya se cruzaron y también para el 21 de abril podríamos verificar este tema doctor Callahualpa para el 8 de abril están sus son cinco testigos bueno todavía es una semana y media para poder prepararse sí el señor Ángel 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 es un momento por favor es un tema más técnico no se preocupe igual no va a ser todo en ese mismo día o es el colaborador o son los demás testigos estamos viendo el tema del refiero doctora sí para el día 8 no se ha notificado a ninguna de las partes todavía y el día 2 a los testigos de la doctora Carrión Rivas que son de Guaraz excelente entonces lo que vamos a hacer es mantener al colaborador eficaz 4 2016 para el 8 de abril conjuntamente con el señor Lavado Ruiz y los testigos los 5 testigos que estaban proyectados para el 8 de abril los pasaremos para una sesión posterior al 12 y 21 de abril que ya se han generado las celdas entonces ordenando se tiene lo siguiente el 7 de abril continuamos con la declaración del testigo en reserva 3 2014 y Juan Romulo Río Paz el 8 de abril la declaración del colaborador eficaz 4 2016 y el señor Luis Gabriel Lavado Ruiz de ahí nos vamos al 12 de abril con los testigos de la defensa del señor César Álvarez el señor Dante Hugo Farro Noe García Alejandro Sánchez Mauro Carrión José Bustamante Elvis Alcántara de ellos y hasta el mandato no alteramos para el 21 de abril los testigos siguientes Cintia Verónica Montoya Silva Wilfredo León Félix Escajadío Mario Becerra el segundo grupo doctor Ardeaga de su defensa técnica señora magistrada justo le pediría la doctora la especialista me me comunicó que me ha notificado recién lo acabo de imprimir pero también me dijo que había creo unos problemas referente al señor Félix Escajadillo vamos a terminar aquí entonces los testigos del señor Ángel Álvarez Alvilar los pasaremos para una sesión posterior ya que corresponde al día 22 de abril 22 de abril los cinco testigos y con esto doctor callejualpa tenía tiempo suficiente para poder verificar este tema de la defensa técnica del señor Ángel Álvarez Alvilar bien bien ahora sí había ahora para terminar nos quedaría entonces pendiente la declaración de María del Carmen Castañeda Garay que tendríamos que ubicarla el mismo día de la declaración de los testigos del señor Ángel Álvarez Alvilar podemos en todo caso empezar con la señora María Castañeda Garay el día 22 de abril actora civil 22 de abril igual vamos a pulsar la notificación aclarando la fecha el 22 de abril conjuntamente con la testigo de la actora civil listo con eso ya saneamos nuestra programación hasta el momento y escuchamos al especialista de audiencia respecto a las demás declaraciones convocatorias las notificaciones hay alguna dificultad la regla es enviar la notificación al domicilio real del testigo coadyuvando las partes en este caso de la defensa de los señores Álvarez Aguilar si tienen algún teléfono de contacto doctor Arteaga doctor Callagualpa algún teléfono de contacto algún correo para que el personal del juzgado pueda a su vez sin perjuicio en la notificación llamar por teléfono y coordinar porque lo que se requiere es entregárseles el enlace de la diligencia correspondiente todo caso doctor Arteaga coordinar con el especialista de audiencia sobre alguna dificultad que hubiera porque igual nosotros modificamos mediante la corte superior de cada ubicación muy bien entonces quedaría de esa manera muy bien respecto a más entonces repetimos la continuación de las sesiones después de hoy 29 de marzo corresponderá el 7 de abril el 8 de abril el 12 de abril el 21 de abril el 22 de abril y anunciamos a las partes que también está programado todavía no está vamos a seguir con la lista el 28 y 29 de abril ¿ya? jueves y viernes estamos trabajando en el mes de abril salvo el martes de la segunda semana por los días testigos bien tenemos algún pronunciamiento de las otras defensas técnicas respecto a sus testigos en todo caso evaluar de los demás casos admitidos si hay algún desistimiento nos lo avisan por favor en el interín de las sesiones si alguien lo tiene ya claro por favor no lo dice si señorita magistrada la defensa técnica de Kelly Isabelita Pineda Bermúdez se desiste solo del testigo 6-2014 porque ya declaró y le hicieron preguntas relativo al proceso del juicio oral y eso fue el día 17 de agosto del año 2021 por lo que le deciste por relación a la audiencia de fecha 7 de abril quiero precisar que el colaborador eficaz era antes el 1-2014 ahora se convirtió en testigo de reserva 3-2014 quiero saber si es el mismo corroborado porque no tengo dichos documentos a la mar el 1-2014 fue colaborador pero se ha variado como testigo de reserva el 3-2014 quiero saber si es cierto porque eso lo tengo en unos apuntos bien en todo caso señor fiscal doctor Arevalo no vamos a tener lo que ha acontecido hoy con el testigo en reserva 3-2014 que ya es prácticamente el último penúltimo no no pero no da la inquietud doctor es bueno explicar lo siguiente efectivamente esta persona es el colaborador 1-2014 pero que sucedió cuando el 2-2014 de octubre del 2-2014 se iba a llevar a cabo la prueba anticipada en ese momento con la juez de investigación preparatoria que estaba a cargo del caso en ese momento la defensa de César Álvarez Aguilar en ese momento que no era la doctora era otra doctora planteó la duda y dijo ¿cómo va a declarar? ¿como colaborador o como testigo? entonces una situación que se generó ahí y la jueza dijo no esta persona tiene que venir a declarar como testigo así que el fiscal dijo que la fiscalía lo presente como testigo es por eso que la fiscalía se vio obligada en ese momento emitir un documento para indicar que esa persona se le asignaba dado que ya teníamos otros testigos en reserva en marcha se le aplicaba el código de TR-3-2014 es por eso que se indicó que iba en esa condición a declarar ¿no? pero efectivamente antes él tenía la condición de testigo este colaborador eficaz 1-2014 esa es la situación que se generó porque la defensa mismo dijo ¿cómo declara? bueno creo que bueno esta situación ya con el tiempo es que claro que el fiscal es muy prudente y pertinente la contingencia de la defensa técnica de la señora Kelly Pineda Bermúdez porque nos hace notar que el medio probatorio admitido a la defensa del señor Pineda a la señora Pineda Bermúdez a la defensa del señor Cristólogo Saavedra y al Ministerio Público en este caso al Ministerio Público se le admite como testigo en reserva 3-2014 pero a ellos se les admite como colaborador eficaz 1-2014 entre paréntesis testigo en reserva 3-2014 ¿eso qué quiere decir? que la persona va a declarar como testigo en reserva 3-2014 guión colaborador eficaz 1-2014 no hay otra situación porque es la misma persona admitida con las dos calidades entre paréntesis para las defensa técnicas y lo aclaramos desde ahora sí, efectivamente en primer lugar partamos del hecho de la misma persona ¿no? sus declaraciones previas todas están como colaborador 1-2014 así fue aprobado su acuerdo con la colaboración eficaz e incluso así fue ofrecido para que declare la prueba anticipada y es a raíz de la inquietud que planteó una abogada en ese momento que la jueza nos dijo no, que tenía que presentarlo como testigo y es por eso como se le tuvo que dar ese código para que declare como testigo porque ya no es colaborador ahora es testigo bueno ese tema que ya creo que para nosotros entonces queda ya advertida las partes este testigo en reserva 3-2014 también es colaborador eficaz 1-2014 en ese sentido el señor Fica le vamos a pedir si bien no es su obligación de presentarnos la documentación como colaborador eficaz 1-2014 tendría que hacer la defensa del señor Crisólogo y de la señora Pineda sin embargo le vamos a pedir ellos no tienen esta información obviamente le vamos a pedir a usted que cuando presente el documento de identificación la asignación de código como testigo en reserva 1-2014 perdón 3-2014 también nos presente la asignación del código de 1-2014 como colaborador eficaz la sentencia como tal va a ser una situación sui generis nuevamente pero ya advertimos desde ahora que es la misma persona y en este caso se le ha admitido para el ministerio público como testigo en reserva y para las defensas técnicas como colaborador eficaz la pregunta es ¿cómo se le va a dar el tratamiento a esta persona? pues parece ser que como la declaración es una sola no vamos a ser en un momento como testigo y luego como colaborador para las defensas vamos a habilitar que las partes puedan preguntar y ojo con esto no queremos cuestionamientos las partes podrán preguntar al testigo en reserva 3-2014 tanto en su condición de testigo en reserva como en su condición de colaborador eficaz lo haremos todo en una misma unidad de tal manera que si por ejemplo una defensa técnica quiere usar declaración previa después de terminado el interrogatorio directo declaración previa como colaborador eficaz no habría ningún problema porque se está entendiendo que el testigo lo estamos estaremos recibiendo su declaración como una unidad como testigo en reserva y o colaborador eficaz 1-2014 atención entonces las defensas técnicas sobre todo la defensa del CEPRISO y de la señora Pineda a quienes también se les ha admitido dicha o medio aprobatoria muy bien bien entonces vamos llegando a la parte final especialista de audiencia le vamos a pedir que en el chat grupal donde está la Fiscalía de Inclusión y Defensas Técnicas por favor comparte el resumen de las fechas con todos los testimonios señalando de qué testigos son de qué defensa y la precisión de las personas incluyendo hasta el 22 de abril donde hemos reclamado la declaración de la testigo de la actora civil para que todas las partes lo tengan con claridad también se les exhorta a las defensas técnicas con ayudar para la ubicación de sus testigos nosotros vamos a cumplir con la de con remitir la notificación al domicilio real pero si hay alguna conexión alguna parte conoce alguno de los testigos poder recaudar el teléfono celular por favor darlo incluso alguna de las otras partes no solamente las partes vinculadas tal vez conocen a una persona familiar o cercana y puede al chat señalar hemos encontrado este celular entonces nos permite a nosotros agilizar y dinamizar el tema de la notificación porque finalmente tenemos que enviar a los testigos el enlace virtual de la audiencia no solamente notificarse y decir la fecha y hora sino el enlace muy bien antes de terminar justamente ello referente a mi testigo Félix Escajadío Cabrera el testigo ofrecido es un perito que era del Ministerio Público o es y la señora la señorita especialista me ha indicado que no no encuentra la dirección que figura en tal ofrecimiento por tanto yo le pediría mediante su despacho ya que el Ministerio Público está acá presente si podría informarlo si sigue trabajando elaborando el Ministerio Público ya que este este testigo es un perito del Ministerio Público para ver si pueda coadyuvar a poder notificarlo y se haga presente en esa oportunidad doctora Levaro un momentito en primer lugar ¿dónde labora este perito? porque yo no no hay varias unidades de peritos entonces no señor magistrada creo que doctora un momentito señor fiscal con esta persona también vamos a tener un trato pero va a ser diferente a lo que vamos a hacer con el testigo colaborador eficaz en este caso el señor Félix Javier Cabrera es su perito perito del Ministerio Público y a la par es testigo de la defensa del señor César Álvarez pero con él vamos a tener el tratamiento de solo ser examinado como testigo no vamos a poder funcionar la calidad de testigo perito ya será perito cuando declare respecto al examen pericial del Ministerio Público y los demás peritos acá solo la categoría de testigo por eso la inquietud de la doctora no se le ubica el domicilio ustedes tal vez no le podré decir por el momento si laboro o no porque también nosotros vamos a comenzar a convocar a todos los peritos que hemos ofrecido dado que también en fecha cercana ya comenzarán a declarar pero no podré decir en este momento si sigue laborando en el Ministerio Público ahorita bueno al menos ahorita no tengo esa información en todo caso podríamos no sé no hay problema porque está para el 21 de abril en todo caso en las siguientes sesiones porque igual van a ir contactando si lo ubican es importante que nos proporcione el chat o al especialista de audiencia el contacto o una precisión para poder concretar su participación ¿ya? todo a ese nivel por favor las partes que puedan colaborar excelente muy bien terminamos entonces la sesión si no hay otra situación se oficie para el traslado de los internos a la sesión del 7 de abril y las conexiones también se habiliten las conexiones de la audiencia general y de la sesión reservada con esto hay algo en el chat un momentito antes de terminar ya no hay problema las personas que han escrito en el chat respecto a su participación se les consigue en el acto muy bien terminamos entonces esta audiencia siendo las 11 de la mañana cuatro minutos esta audiencia continuará el próximo 7 de abril de 2012 ¿sí señor fiscal? el señor Félix Escajadillo no lo tengo en la relación de peritos y lo quiero indicar yo una vez para que después no se presente a más las interpretaciones yo tengo Alexander Maita Soto Guzmán Medina Elorreta Torres Díaz Vidal Veramendi Mendoza Castañeda Garay Quineche Acosta Carrasco Bergaray Cárdenas Díaz Dávila Tobar Vidal Prieto Gutiérrez Flores Polo Palacio Sechún Moreira Pizcarra Álvarez Canario Santa Cruz Es perito de Ángel Álvarez Aguilar y testigo de César Álvarez Aguilar Aclaramos la situación ¿Por qué te haga? Sí, se llama magistral lo que yo habría invocado al Ministerio Público no es si era su testigo de ellos sino que este perito ha elaborado por eso que yo lo tomo como prueba en el Ministerio Público como perito del Ministerio Público y si podría coayuvar el Ministerio Público a ver si sigue elaborando ahí no otra cosa referencial ¿no? Eso era mi inquietud nada más Ya doctor en todo caso por interno con el especialista de audiencia habrá las consultas con el señor fiscal en este ámbito no ya igual cualquiera de las partes por medio de la coordinación interna para poder coayuvar y ubicar los domicilios para la notificación ahora sí once de la mañana seis minutos continuaremos el próximo a ver hay un pedido un pedido de palabra nos parece doctora doctora a ver a ver ancon uno y luego penal de Pascu sigue doctora Luis Aboyo ancon uno por favor coordinar con mi abogada porque me indicó a la vez pasada la condición que tuvimos que iba a salir de vacaciones quiero coordinar con ella por favor al final de la sesión no hay ningún problema sí gracias doctor ya muy bien penal de Pascu buenos días señor sí doctora sí doctora como vienen los colaboradores los testigos que toca declarar también de mi de mi defensa para que nos pueda brindar como siempre lo hace para conectarme con mi abogada las dos horas pertinentes en el lapso de la semana doctora ya se ejecutó la anterior nos parece sí señora magistrada gracias requiere más tiempo de otra arte lo que pasa es que como viene otro testigo el 4 no el el que sigue el 7 pues el 8 es el del testigo el del día requiere igual el 7 el 7 declara otro testigo por eso que el 7 está observando ya lo entendemos la sesión anterior que han tenido dos horas reservadas ha sido para este testigo y para el próximo bien se autoriza entonces la coordinación del oficio para la entrevista reservada entre patrocinado y defensa técnica el penal el penal de de pasco muy bien algo más para ya no estar repitiendo el término cada rato muy bien terminamos entonces la sesión 11 de la mañana 8 minutos nos volvemos a ver el próximo 7 de abril 9 de la mañana el punto buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días muy bien buenos días Gracias por ver el video.